Los que estamos aquí en la plaza, los que están en este momento en el malecón desplegando el operativo Patria Segura para los Carnavales, decirle a la gente que está en su propia casa pidiendo este acto que el Zulia honesto que es mayoría, que el Zulia trabajador que es mayoría acompaña la lucha contra la guerra económica, acompaña la batalla por el buen vivir de los hombres y mujeres de esta tierra y de Venezuela. Unidos integrando el esfuerzo, hemos venido desde hace meses enfrentando el contrabando, una de las muestras, el bachaqueo como decimos nosotros, la reventa, otra de las formas que se suman a las agresiones externas. Ahora comentábamos con el vicepresidente la agresión torpe contra el presidente de la Asamblea Nacional, contra Diosdado Cabello, como decía el presidente Nicolás, todo forma parte de un libreto, un libreto ensayado, pero en Venezuela aprendimos de Bolívar, en el Zulia aprendimos de Urdaneta, en Venezuela y en el Zulia aprendimos de Chávez que revivió a Bolívar y lo trajo al presente. Unidos vamos a dar esa batalla. Con la experiencia de lo que han sido estos meses, decidió el presidente Maduro integrar todo este esfuerzo, sumado pueblo y ejército, pueblo y fuerza armada integrados para esta batalla trascendente. Esta es una batalla por la vida y lo entendemos así. Esto es una batalla.